¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bien se porta nuestro vecino! ¡Ay, pobrecito! ¡Una semana! ¡Vale, chicos! ¿Ya estáis? ¡Sí! ¡Preparados! ¡A ver cómo llevamos todo esto! ¡Bienito! ¡Agárrate fuerte, eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos cargadísimos! ¡Vamos saliendo! ¡A ver! ¡Uh! Esto es estresante, eh! ¡Venga, vamos para el coche! ¡A menos mal que vale la pena, eh! ¡Luego llevamos! ¡Luego sí! ¡No lo merecemos! ¡Ya llevo yo esto, Miquel! ¡A ver si puedo! ¡Papá, pues si me puedes llevar esto, me lo llevo! Bueno, familia, es el primer reto de hacer todo esto aquí dentro. ¿Cabrá todo? ¿Los conseguiremos? ¡Sí, papá! ¡Venga, vamos a hacer el reto! ¡Venga, vamos a hacer el Tetris! El Bif dentro, ¿no? ¡Madre mía! Todo esto ahí dentro. Esto se llama Tetris. ¡Sí! ¡El Tetris! Tenemos remos por todas partes, ya os enseñaremos. ¡Cuidado, Leo, con eso! ¡Bruno! Vamos a echar los asitos para adelante. Esto es porque ahí hace mucho sol, eh. En las playas, cuando aparquemos el coche. Vale, de momento llevamos cuatro maletas y una bolsa. Y todavía... ¿Y por eso? Bueno, todavía nos falta todo esto, eh. ¡Uh! ¿Lo conseguiremos? Sí, yo creo que sí, hombre. Yo creo que es... Sí, sí. En el tanque cabe todo, ¿eh, Leo? ¡Sí, sí! ¡El tanque! ¿Tiene la parte de la capeta? La capeta está adentro. ¡A ver! A ver, a prueba, ¿eh? ¡Ha cerrado! ¡Uh! ¡Vale, familia! ¡Ya estamos de camino! Tenemos el coche agarrotado. Vamos todos aquí metidos. Pero vamos bien, ¿eh? No vamos apretados ni nada. El maletero está a tope, pero nos copamos bien. Y estamos esperando a unos amigos que creo que vienen por aquí ya, ¿sí? Sí, vienen por aquí. Que se vienen con nosotros de vacaciones. ¡Bien! ¿Estáis preparados? Pues vamos para el barco. ¡Vamos! Vale, de camino al barco, porque vamos a embarcar con el coche cargado. Hemos hecho una paradita para cenar, ¿no? Vamos a comprar comida rápida, hamburguesas, ya sabréis dónde es. Y, bueno, directos para el barco. Cenamos y corriendo para el barco, porque a las 12, ¿zarpa? Zarpa a las 12, pero hay que estar dos horas antes. A las 10 de la noche hay que estar allí ya. Así que subiremos el barco cargado con todas las cosas al barco. ¿Al coche? Al coche, al barco cargado con todo el barco. El coche, el coche cargado con el barco. Cargaremos el... El barco al coche. Las cosas con el coche. No sale aún el barco. En el barco y zarpamos. ¿Para dónde? Al barco. Zarpamos para el barco con el coche. No, con el coche al barco para el coche. Vamos, que nos vamos en barco a Menorca, vamos. Así es, vámonos. Que nos vamos en el coche en el barco a Menorca. Me acabo de dar cuenta, bueno, ya me había dado cuenta en otros vídeos, que se ve el techo un poquito mal, ¿no? Se ve bastante feo. Es que se descolgó. El coche ya tiene 13 años. Sí. Y se descolgó de la calor. Pero no se quiere cambiar de coche. El coche está muy bien. Si es que tiene 13 años, pero tiene pocos kilómetros. Si no, lo usamos mucho. Y a mí me da mucha pena cambiarme de coche. Ay, papá, de verdad, con el tanque. No es necesario. El tanque te escucha y siente que lo quieres jubilar. Sí, tiene sentimientos el coche. Lo quieres jubilar y se enfada. Es que se tiene que jubilar. No se tiene que jubilar el tanque. Que sí. El tanque, míralo, todo lo que ha cargado. Bueno, eso es verdad. El tanque es una maravilla. Este coche está en la edad de oro. Porque ahora mismo nos da igual cargar. Es su mejor momento. Nos da igual cargar, que los niños llenen de arena, de tierra. Ahora, un coche nuevo estaría sufriendo. Vamos a Menorca, que las playas son camino de cabros. O sea, son unos caminos con muchas piedras, con muchos baches. Y hay que ir con cuidado porque los baches son peligrosos si se abollan los coches. Sí, son caminos estrechos. Nosotros vamos como si nada. Porque la verdad es que el coche no tiene ningún peligro. Sí, porque pasas por caminos, ya lo veréis, que tienes los arbustos muy cerca y te rayan el coche y todo esto. Para Menorca, nosotros aconsejamos siempre ir con vuestro propio coche. Si tenéis la suerte de vivir en un sitio que llegue el barco hasta allí, claro, nosotros vivimos en Barcelona. O si podéis ir a embarcar a Valencia o Barcelona, pues lleváis vuestro propio coche. Vale la pena. Porque no tenéis que facturar, cargáis el coche hasta arriba. Luego allí, alquilar un coche, como le des golpecitos o le hagas rayajos, de seguida te cobran 300 euros por reparación. Y es muy fácil darle algún rayajo allí porque es súper fácil. Así que, primer consejito para viajar a Menorca. Llevaros vuestro coche. Bueno, pues ahora toca embarcar. Estamos haciendo tiempo porque faltan unos 10 minutos para que nos dejen entrar el coche al barco. Y estaremos dos horitas en el barco hasta que zarpen. Que se zarpa las 12. Son casi las 10 de la noche. Bueno, normalmente no nos hacen esperar tanto, ¿no? No, normalmente es que nosotros venimos justo de tiempo siempre. También es verdad que siempre venimos justos de tiempo. Pero bueno, puede ser por las medidas del COVID que nos hagan esperar un poquito. Sí, nos han tomado la temperatura, ¿eh? Nos han tomado la temperatura todos ya. ¿Qué dice mamá? Dice mamá. ¡Vale familia! ¡Vamos para el barco! ¡Mirad, está bien! ¡Ya queda muy poquito! ¡Venga! ¡Yu-hu-hu! ¡Menorta! ¡Ya vamos! ¡Venga, que entramos al barco! ¡Yu-hu! ¡Estamos dentro del barco! ¡Yu-hu! ¡Aquí no nos muere nadie ya! ¡Yu-hu! Y aquí ya va a su padre, ¿no? ¡Yu-hu! ¡Vale, pues ya estamos aquí! Bueno, ahora hay que esperar porque hay que hacer el check-in para que nos den el camarote Vamos para el camarote Vamos, por aquí Nos ha tocado el 8.33 ¿Qué es este? Esta es nuestra ¿Venga? 31 ¡Esta es 31! De nosotros 31, no hagáis ruido, ¿eh? Ya hagáis ruido, ¿verdad? No pongáis la tele muy fuerte ¡Echamos viejos, ¿eh? ¡Echamos viejos, eh! ¡Adiós, vecinos! ¡Guau! ¡Hala! Cuatro camas Es diferente, ¿eh? Las veces que hemos venido... Sí, sí Es más pequeño Una mesa con sillas, qué bien Y aquí hay para dormir una cama Otra cama Y otra cama, claro, porque como somos cinco... Ah, bueno, normalmente no había mesa, eran dos camas aquí Uno de cuatro Sillita y las dos camas aquí Es verdad, aquí... Esta cama estaba aquí Me lo ha contado con Bruno ¡Woohoo! ¿Qué me pido esta camita? ¿Uesa? A ver el lavabo Bueno Ah, mira El lavabo Me está picando a lo vertido de la cara Son luchas ¡Lo veis, chino! ¡Hagan ruido, por favor! ¡Callaros ya! Son las 12 de la noche Oye, vamos a ver cómo zarpamos, ¿no? Venga, vamos a ver cómo zarpamos ¿Sí? ¿Dejamos las cosas y vamos a verlo? ¡No! Claro, hay que llevar esa chaqueta porque arriba hace frasquito ¿Y ahora? ¡Uy! Están picando la puerta, ¿quién será? El camarote de los hermanos más ¡Hala, aquí tenemos tele! ¡Papá! ¡Papá! Venga, vamos a ver cómo zarpamos ¡Papá! 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 ¡Papá allá! ¡Mirar un cine! Bueno, familia, buenas noches Buenas noches Y el Dani No ronquéis muy fuerte Adiós Mira, amigos, aquí hay escaleras Bueno, pero papá Es una gracia Está bien Ya hemos llegado Uy, esto tome Bolea mucho, eh Es que se mueve el barco ¿Lo notáis? ¿Lo notáis así en movimiento? Bonito ¿Se mueve el barco? Sí Es que ya hemos zarpado Y ahora vamos a dormir toda la noche Y cuando nos despertemos Porque nos pican a la puerta Que ya hemos llegado Ya llegaremos a Menorca Bueno, familia, buenas noches De seguida estamos aquí No os vayáis A dormir Mirad, amigos Lo que hemos encontrado En el bolso de mamá ¿Qué hemos encontrado, Leo? Hemos encontrado Unos nubus embolsados ¡Qué ricos están! Buenos días Nos está picando la puerta Porque ya es la hora Ya hemos llegado a Ciudadela Mira, te está amaneciendo Mira, mira qué bonito Hola Buenos días, Bruno Buenos días, bonita Qué sueño Qué sueño tienes something ¡Te duplica! Mira, mira entonces Mira, mira... Mira, mira, mira ¡Yo para ella! Vale, familias, ya estamos en el puerto de Ciutadella o Ciudadela. Ahora del puerto a los apartamentos hay como unos 7-10 minutos. Estamos en un momentito en el apartamento. Venidos, que os enseñamos. ¿Habéis visto las bicicletas? Los primeros. Nos hemos quedado de los últimos. Está vacío el barco. Y hemos llegado a terra firme. Muy bien, familia, hemos llegado, pero no sabemos qué apartamento es. Son las 7 de la mañana y el chico del apartamento no nos coge el teléfono, no nos contesta el teléfono. Vamos a probar con la llave a abrir alguno, a ver si abre alguno. Aquí tenéis zapatos, si queréis. ¿Esa no? ¿No? ¿Cómo? ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¿Alguien más? Nada, que todavía nada. ¿Qué? ¿Qué tenemos apartamento o qué? Que no saben qué apartamento es. Vamos a ver esto cómo es. ¿Qué danías? Vamos a Menorca, a la casa tal, sin saber qué casa, qué dirección. Estamos aquí, a lo mejor es en Mahón y estamos aquí. Bueno, si eres en Mahón todavía suerte. Lo malo es que te haya equivocado de isla. ¿Tú imaginas que ahora le llaman y le dicen que es en Mallorca? Pero vamos a ver. ¿Qué te ibas con la persona para que te dé la llave? ¿Para que te diga si te vas a Menorca? Y entonces, una hora reunidos, ¿para qué? Bueno, pues hablarían de otras cosas. Dios mío de mi vida, ¿vamos a dormir en el coche?